Te estoy diciendo que no, Pamis, que no puedo pasar el tiempo contigo hoy con Cata Estoy muy ocupada, además siempre me agarran de que vaya a comprar cosas, de que no sé qué Jugar con muñequitas, torturarme, hoy no Hoy te voy a decir por donde llegaste Adiós, Pamis, no voy a hacer nada contigo hoy y ciérrame la puerta, hasta luego Me largo Ah, por cierto, no te voy a pagar nada de lo que te debo, adiós ¡Ay, claro que no, Juancho! Ya mejor me voy ¡Ahí te ves, loco! Pero me los va a pagar ese cabezón como siempre, molestando, molestando y molestando Pero esta vez se me ocurrió la grandiosa idea de hacer algo contra él Porque ya me tiene bien harta Y voy a ir a la tienda y voy a ir a buscar algo que le haga daño Que odie al mundo O algo así por el estilo, que se haga feo Que se come a tener cucaracha, aún no sé, pero necesito ir por aquí Porque creo que por aquí vendían porciones A ver, una chica que voy a usar ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, señorita hermosa, preciosa, nariz de cohete! ¡Uy, uy, policía, ahí sí soy yo! Eh, ¿usted sabe si venden por aquí algo así como algún remedio para vengarte de tu amigo y deshacerte de él? ¡Clarar los ojos! ¿Cómo me vas a decir eso acá? ¡Es mi local de cojeces! ¡Ven, sígueme! Ok, ok Creo que... Van acá Creo que estoy en lo correcto A ver A ver, escúchame Tengo que venderte aquí porque ahora ya no soy tan bruja O bueno, sí soy bruja, pero estoy trabajando en otras cosas Mira, dame cuatro dólares y yo te venderé algo que dara tu amigo a sufrir Ok, ok Es más, le puedo dar más si quiere Venga ¡Oh, perfecto, muchas gracias! ¡Mire! Lo que vamos a hacer a continuación es que se va a volver su esclavo ¿Ok? ¿Es en serio? ¿Va a ser mi esclavo? Exacto, mira Tienes que tirarle esta para ser tu esclavo Ok Y cuando ya te aburras y vuelves toda la normalidad, le tiras esta Ok Oiga, pero no trae ningún daño reversible o así, ¿verdad? Eh, tu amigo es un normal o algo así No, está un poco loquito Tiene un problema No pasa nada, no pasa nada, es normal Eh, hasta luego Gracias Sí, gracias, bye Chicos, ahora sí, va a ser el momento en el que me voy a poder vengar de Honcho Así que voy a su casa, voy a su casa y le voy a decir que le tengo un perfume nuevo Que lo huela, que se lo ponga, que se lo tome o va a ver qué Pero bueno ¡Honcho! Perfecto, menos mal me deshice de todos los compromisos de hoy porque puedo jugar todo el día Así que dejen un like por la tremenda jugazón que voy a hacer mini craft ¡Honcho! ¡Ay, no puede ser! Ahora, ¿cómo la echo de mi casa otra vez? A ver, cualquier cosa me voy a invitar Me voy a inventar, perdón ¿Qué quieres? ¡Amigo! Está lloviendo, mírame por la ventana ¡Ay, me estoy mojando, sí! ¿Me puedes invitar a tu casa? Claro, o sea, a mi casa no te puedo invitar, pero te puedo invitar acá en mi pasillo, ahí no te mojas ¡Todo le hago para mí! Ahí está, perfecto Ahora vamos, aquí estamos ¡Honcho! ¡Ay, qué! ¡Me sigo mojando! Pero te puedes poner aquí para que no te mojes, ven, entra ¡No, también caiga agua aquí! ¡Ay, Dios mío! Pero sí tengo un techo súper mega increíble ¡Cállate! ¡Au! Déjame entrar Está bien, está bien ¿Qué estás haciendo? Pues iba a estar a punto de jugar Roblox un rato, ¿por qué? ¡Ay, ¿a poco no me extrañaste el minuto que me fui? No, ni de broma, ¿por qué te iba a extrañar? ¡Ay, pues porque siempre estás solo y aburrido! Pues invítame a jugar o algo, ¿no? No, Pamis, mejor quédate aquí abajo, me gusta jugar Roblox solito ¡Ay, yo que te tenía un regalo! Pero bueno, mejor me voy ¡Ay, Dios, Juancho! ¡No, espera, espera, Pamis, no te vayas, ¿un regalo? ¡Sí! Ok, dame el regalo, Pamis Pero déjate, explico Ahorita que me fui, la verdad era que te tenía una sorpresa Porque, este, te fui a comprar algo que te va a encantar Aparte, a Cata también le va a gustar ¿En serio? ¿Qué cosa? A ver, cuéntame ¡Es una loción, Juancho! O sea, es una loción O sea, me estás... ¡Has olido, has olido, espérate! ¿Has olido la loción que salió de... De Messi? ¡Uy, la de Chanel! ¡Sí! ¡La conseguí para ti, amigo! Y así va a soler rico y Cata va a ir atrás de ti Y todo ¡Uh, es la loción que te hace oler a Messi como cuando corre 40 minutos de partido! ¡Sí, esa mera! Pero bueno, mira, ten, aquí está ¿En serio? ¿Y solo para mí? ¡Sí! ¡Sí, toda para ti, Juancho! Es más, si te tomas todo el bote, es mejor Pues no, pero... ¿Y esa voz de abuela? O sea, ¿por qué te reíste así? ¡Nada, nada! Es que me acordé de algo, pero... ¡Tómatela ya! No es que me quiera vengar de ti, ni que te odie, ni que quiero que te pase algo, pero tómatela ¿Segura? ¡Está truenando, Juancho! ¡Tómatela rápido! ¡Me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo! ¡A ver! ¡Cara de papa! ¡Cara de papa! ¡Cara de caca también! ¡Ay, por fin! ¡Caíste! ¡Uy, me caíes tan mal, Juancho! ¿Tú crees que te iba a dar una loción tan cara? ¡No! ¡Ira, ¿para qué te pasará algo? ¿Por qué me hice cara de papa cuando tú tienes una carita muy hermosa? ¿Eh? Sí, cuando tú estás ahí toda preciosa, con tus alas y todo A ver, a ver, a ver, mira, ya estás a punto de que te pase algo, Juancho, yo creo que estás Delirando Entonces, mira, acuéstate aquí en tu sillón Mira, ven, acompáñame No, 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 yo me acuesto si me acuesto contigo, a ver Hasta el ladito mío Y agárrame la mano mientras vemos una peli ¡Claro que no! ¡Qué asco! ¡Cuancho! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Es que hoy conocí el amor No me pasa nada, solo es que veo tus ojos y veo tu mirada Veo tus alas y tus arrugas y digo qué cosa más bonita ¡Ay! ¡Ay! Creo que hay un dinosaurio afuera Está lloviendo ¿Qué hago? ¡Cuancho! Este, mira, creo que hubo un error Eh, tú te debiste haber tomado eso y te tuviste que haber sentido mal Te tuvo que haber salido un cuerno por la cabeza Y ponerte más feo y cochino y todo ¿Pero por qué me haría eso el amor de mi vida? Un ángel salió de mi vida ¿Cuál amor de mi vida? ¡Cállate! Estás delirando ya ¿Cómo que delirando? Si tú eres un ángel, mira tus alitas El problema fue que caíste de cara Pero aún así te quiero ¡Cuancho! ¿Qué? ¿Te estás escuchando? Soy tu peor pesadilla ¿Qué te pasa? Esa bruja asquerosa se equivocó y me dio otra cosa, yo creo Tú no eres mi peor pesadilla, eres mi mejor sueño La persona a la cual quiero iluminar Que me ilumine el camino Ir juntos de la mano Mire, yo no te quiero iluminar ningún camino, para empezar Así que vete tú solo por el camino de la oscuridad Y que te vaya bien Yo nunca me voy a alejar de ti Eres la persona a la cual amo Ay, te llevo amando desde tanto tiempo Desde que nos conocimos ¡Cuancho! Esto es bueno para las redes sociales Para cuando él diga algo Voy a decir ¡Ay, qué más, Juancho! Es más, te puedo hasta cantar una canción Mi condición de enamorado De la mente de mi papá extraño Bueno, si lo piso por ese lado Es tan divertido escucharte decir esas cosas hacia mí Porque un día me van a servir de burla A mí me gustaría agarrarte el pelito ¿Qué? Agarrarte el tuyo ¿Por qué no? Juancho, mira Tengo una idea, ven Ay, chicos, ¿ahora qué hago? Eh, mira Si te paras aquí Este Te puede caer un rayo Y se te puede quitar lo que tienes en la cabeza Espérate, voy a ir a hablar con Claloc ¿Con Claloc? Ojalá y truene Con Claloc, el rey de la lluvia y del trueno Uy ¡Con Thor! ¿Qué? ¿Qué está de aquí, Juancho? No me puedo ir ¿Cómo me voy a ir? Si no puedo dejarte visualizar esa cosa tan hermosa que va caminando en la lluvia Mira cómo se ve Es una cosa preciosa Hecha por los mismos ángeles Tallado por Zeus Dios mío Ojalá me caiga ese rayo Pero un rayo de amor El cual puedo ver en tus hermosos ojos Que ilumina el sol Ilumina todo el mundo El corazón que tú tienes en el pecho Es increíble Este es el... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Ay, perdón Mira ¿Recuerdas a Cata? ¿Cata? Ah, sí, de loca esa que vive allá, fea No, es igual que a ti Hermosa Aunque tiene como 40 años menos Pero tú eres más preciosa ¡No, Juancho! Oye ¿Qué hago? No sé qué hacer Ya me estás dando mucho asco Mira, no tienes que hacer nada Nuestros labios pueden hablar por nosotros mismos ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Quítate, perro! Ay, pero ¿para dónde vas? Aquí me escondo Aquí me voy a esconder Aquí me voy a esconder Te estoy viendo Es difícil esconderse de alguien que te salga en el medio de los días ¡Lárgate! ¡Qué asco! ¡No! Me voy a largar ¡Ay, espera! No recordaba Tengo otra ilusión ¡Ay, qué tonta fui! Este... Mira Te compré algo, amor mío ¿En serio? ¿Para mí? Sí Sí, 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 sí Te... No lo recordaba Ojalá Ojalá Muchas gracias, corazón Pero... ¿Qué tal que si me lo eche? No huele a lo que estoy oliendo ahorita ¿A pedo? Bueno, está bien Me lo voy a echar ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡No matela ya! Eres mío Me encanta tu canto de apareamiento Ok Me lo voy a echar A ver Ahí está ¡Ah! Ahora sí, amor mío Me querías dar un beso ¡Qué amor mío! ¡Qué asco! ¡Llégate de aquí! ¡Asquerosa! ¿Cómo que amor mío? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Me amas! ¡Me amas! ¡No! ¿Cómo que te amo? ¡Qué asco! ¡Te odio! ¡Te odio un ángel caído del cielo! ¿Qué? ¡Tú eres lo más hermoso de este mundo! Pero si no también caíste de los hijos ¡No, señor Juancho! Lo tengo todo grabado Y tú estás enamorado de mí ¿Qué enamorado? ¿Qué estás hablando? Sí Dijiste Que mis bailes, mi canto y todo Era tan angelical Y que mi carita tan hermosa Y mi cabello Y todo Te enamoraba cada día más ¿Qué? Pero Juan me iba a decir eso Estás loca, famis ¡Alérgate de mí! ¡Fuera! ¡Ven, amor mío! ¡Ven! ¡Amor mío, mis canales! ¡Lárgate! ¡Chiquito! ¡Chiquitito! ¡Chiquito tienes tu cola! ¡Lárgate de aquí, famis! ¡Yo también! ¿Cómo que también? ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡No quiero volverte a ver cochina! ¿Cómo que dices? ¡A besarme! ¡Vete de aquí! ¿No ves que estoy con Catanuncia? ¡Le voy a contar todo, eh! ¡Fuerca! ¡Ay, cuéntale! ¡No te conviene! ¿Por qué? Tengo todo grabado Así que le voy a enseñar todo esto Para que ya no te quiera ¡Adiós! ¿Enseñarle qué cosa? ¡Pero espera, famis! ¡Cata! ¡Cata! ¡Pamis, no podemos hablar! Tranquila, no tienes que decirle nada a Cata Tú y yo podemos hablarlo mejor Y saber qué fue lo que pasó ¿En serio lo quieres hablar, amigo mío? Sí, no entiendo ni siquiera qué está pasando Lo último que recuerdo es que te abrí la puerta Y me diste algo de tomar ¿Pamis? ¿Qué me diste de tomar? Yo, nada, Juancho ¡Pamis, acabo de recorrer que me diste algo de tomar, famis! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¡Ah, en mi casa! ¡Ahí te ves! ¡Le dicen algo! ¡Ven aquí, famis! ¡Me voy a vengar! ¡Ya te lo juro que me voy a vengar, eh! Chicos, la venganza va a ser increíble Todo el mundo deje un like Porque me voy a vengorde, famis Se le van a caer las nalgas al suelo Bueno, más de lo que ya las tiene ¡Ya lo tengo en el suelo! Más de lo que ya las tiene Van a ver, chicos Dejen un like Porque esta venganza va a ser absolutamente increíble ¡Voy a hacer sufrir a famis!